Vamos con rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de tapas son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Nos visita ahora Daniel Torres, querido amigo. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día, Alfredo. Bien, bien. Ante todo, permíteme hacer público nuestro agradecimiento, porque hoy hemos cerrado la ronda de entrevistas con los excombatientes, con los veteranos, como yo suelo decir, con los ciudadanos ilustres de Navarro, lo que ha sido muy gratificante, muy, muy hermoso, muy movilizante y muy comodor también para el público. Y nada de esto hubiera sido posible con la agilidad y la disposición que hemos encontrado sin tu ayuda, porque nos facilitaste, Claudia lo ha dicho todos los días, nos facilitaste todo el camino para lograr el objetivo. Así que queremos hacer público este agradecimiento. Bueno, Alfredo, no, los agradecidos somos nosotros y ya te digo, siempre la idea, en la medida que se pueda colaborar con algo. Y estamos hablando de una entrevista, un trabajo con la importancia que tiene y en un 40 aniversario, la verdad que obvio que vale la pena y por supuesto que estamos a disposición para lo que necesite. Bueno, ¿cómo viste el día de hoy? Y un día especial, pero contento por cómo se vienen dando las cosas, por lo visto el día, el tiempo nos va a ayudar, que es lo principal. Vamos a ir abrigados hoy. Va a ser frío, pero bueno, será típico de una noche de Malvinas, pero bueno, esperemos que no lloví, es lo único. Pero va a estar lindo el día. Así que preparados más que nada, la idea mía era hoy comentar un poco e invitar a la comunidad, que todos los años no ha acompañado, el hecho de haberle dado un sentido diferente a la vigilia este año, no va a ser charla como ha sido de costumbre y bueno, la idea es una caminata, una vigilia, que va a partir, la idea es concentrar a la gente a las 21 a 30 horas en el predio de los excombatientes. La idea nuestra va a ser partir alrededor de las 21 a 40, 21 a 45. Ya el jefe de bomberos nos va a mandar una autobomba, incluso sobre el mismo va a ir la imagen de la Virgen de Luján, que incluso hablamos con el padre y nos la cedió. La misma va a ir custodiada, por decir algo, en forma simbólica, por tres veteranos de guerra que van a ir arriba, que son los que se van a salvar de caminar, no van a caminar, obvio, los demás iríamos todo abajo. Qué lindo, qué emocionante. La verdad que sí. Y la idea, bueno, será salir del predio de los excombatientes alrededor de las 21 a 45, hacer como en forma simbólica por los 40 años, 40 cuadras. O sea, recorrer los cuatro bulevares que serán alrededor de esas cuadras, son 36 cuadras. Ahí estamos. Más o menos aproximadamente. Salimos en sentido como para la calle 34 y 19. Como para el Prado. Para el lado del Prado. Del Prado lo que era antiguamente la cancha de Rivadavia vieja. Sí, era la 1. 1 y 34. Después vamos para el lado de la terminal nueva. 16 y 101. Y cerramos por la 16. La 119 bis y la 16 que es la YEL. Y volvemos al predio. Nosotros pensamos que saliendo 21 a 45 antes de la medianoche, tranquilamente vamos a llegar bien. Porque la idea es que estemos ahí. Un comentario que la verdad que está muy bueno con respecto a Eliseo Ali, el director de la banda municipal. Se dio lo que eran los 40 años con respecto al acto del 2 de abril, porque va a venir la banda del colegio militar. Y él nos propuso y nos pareció bárbaro y dijimos que sí, que estábamos encantados de lo que iba a hacer. Nos va a acompañar el día de la vigilia para estar a la medianoche con nosotros, entornar el himno, la marcha de Malvinas y algún tema más. Y así que ellos cuando volvamos de esa caminata, la idea es que ellos nos van a estar recibiendo ahí. Así que esperando la medianoche junto con ellos. Pensaba estos días en la caminata, en el peregrinaje. Es como un peregrinar en 40 cuadras haciendo una evocación de cada año transcurrido. Pensaba que con la presencia de María de Luján, que ha tenido una presencia viva y fuerte en ustedes, en unos más, en otros menos. Por la imagen incluso nos acompañó Malvinas también, al regimiento 6. Bueno, ahí está. Es decir que nos aprestamos a vivir una experiencia que no hemos tenido. Y hasta me parece interesante girar el tema de la vigilia para que también se vaya recreando nuestro espíritu. Que no vayamos solo a saber que vamos a escuchar tal o cual cosa como un testimonio, sino que esta caminata nos mueva a ir hacia el interior también y a agradecer a los héroes, a evocar a los caídos, a los que quedaron allí, a sus familiares y rendirles un sentido homenaje. Navarro seguramente los va a acompañar como siempre. Y bueno, este será el anticipo de lo que resultará mañana el acto central. Sí. Parece mentira. Bueno, es tal cual como vos lo explicaste, yo creo que va a movilizar eso, esa caminata, esa pregrinación más que nada. Y la verdad que hasta nosotros por ahí nos llamó la atención porque siempre el sentido de la vigilia fue contar muchas de las experiencias que hemos contado en las escuelas y en todas las cosas. Dejando de lado que por ahí ya nos abrimos las escuelas como para que ellos lo organizen y le den a ellos la forma que quieran. Pero esto creo que parece mentira por estos 40 años que han movilizado, no solamente Navarro, de la provincia, sino que todo el país, porque desde la primera provincia del norte hasta el sur creo que ha sido terrible con respecto a esto de la repercusión que han tenido los 40 años de Malvinas. Sí, ¿no? Lo notan ustedes. Totalmente. Qué bueno. Te digo porque tenemos compañeros de No de Guerra que viven en el Mendoza, en Salta, en todos lados, y nos pasan cosas que incluso han comenzado ya en el mes de febrero o marzo con respecto a los veteranos. Entonces es algo movilizante. Y pensamos que esto, que siempre dijimos que la comunidad nos ha acompañado en todo sentido, el hecho de participar, que no son espectadores, sino que también participan de eso, y hace el mismo recorrido, nosotros pensamos que eso es movilizante y gratificante. Creo que a todo el mundo le va a gustar. Porque también ponen nosotros, los que no somos veteranos, una movilización interior que es como más participativa en los testimonios, que han sido todos hermosísimos. Hemos sido absolutamente ajenos, o sea, nos hemos movilizado con llorado, pero hemos estado... Y han contestado más de uno. Claro. Tal cual. Y han dado su respuesta. Pero esto nos pone en un lugar diferente, me parece que es importante. Yo creo que sí. Sí, sí, la verdad que va a ser muy lindo, estamos muy contentos con respecto. Y te digo más, mirá, hablando con otros veteranos, nos enteramos que en la acera tienen pensado cuando hablando con veteranos acá, compañeros que tienen la misma compañía, de la servicio, les habían planteado la posibilidad y les encantó, incluso es como que copiaron también eso y dijeron, es muy buena la idea y pensamos hacerlo de esa misma manera. Así que son cosas que se van transmitiendo, son cosas nuevas que van saliendo con el transcurso de los años. Y por ahí también nosotros el hecho de ir poniéndolos grandes ya y sentir las cosas de otra manera, por ahí también nos lleva a ir orientándonos a ese tipo de acto y no una cuestión de contar siempre las vivencias que las venimos haciendo siempre. Claro, que son siempre valiosas, pero que me parece que está bien esto que vos decís, que tenemos que mover también otras cosas del alma. Bueno, porque todas las manifestaciones son pocas para decirles gracias. Entonces, esto de que es tan fuerte, tan doloroso, que representa este recuerdo de 40 años, si nosotros nos involucramos un poco más y somos también protagonistas de esta peregrinación, creo que va a ser un momento particularmente emotivo. Sí, y ese es el sentido. O sea, que todos lo sienten realmente como lo estamos viendo nosotros, no que sean un espectador, como decís a veces, y porque siempre nos salió eso, ¿viste? Hasta cuando yo el otro día comentaba el viaje del 2016, el hecho de hacer una rifa no fue solamente por lo económico, sino porque creo que la gente en cierto modo se sentía parte de ese viaje. O sea, no nos podían acompañar, pero en cierto modo el hecho de colaborar con un número es como que estaban viajando con nosotros. Y eso se vio... Totalmente. ...la semana. Sí. Dani, esto es hoy, ¿nos vale esperar con un mate cocido? Obvio, el tradicional mate cocido que hacemos todos los años y que hasta nosotros lo esperamos. Porque parece mentira, lo tomamos en casa es una cosa, y lo hacemos en el prío es otra cosa, tiene otro gusto. Bueno, entonces vamos a cerrar esta noche ahí cantando el himno y... Esperando la medianoche, sí, tal cual. Estamos ahí, compartiremos. Si llegamos antes, porque se va a dar para tomar antes, tomaremos. Y si no, después de la medianoche, tomaremos. Pero en el momento que lleguemos al predio de vuelta, vamos a tomar el mate cocido. Total, respeto y admiración a nuestros veteranos de guerra, besos gigantes, fuerte abrazo, dice Paola Maggiotti. Y después mañana, ¿no? A las 5 de la tarde. Que históricamente ha sido a las 6, tenemos que subrayar mucho que pasa a las 5. Pasa a las 5, hablé con Raúl y me tenía que confirmar eso, porque más que nada el problema es con respecto a la banda que venía. La banda militar. Entonces tienen horarios para manejarse y cumplían otros logros. Entonces por ese motivo lo adelantaron. Y pensamos que dentro de todo va a ser bien, porque va a estar fresco, oscurece mucho más rápido y creo que va a ser bueno. Aparte se va a hacer un poco más extensivo de lo que es por lo general. Claro, está bien. Yo la primera, cuando me enteré que era las 5, lo primero que pensé fue que justamente, porque como va a ser un poco más extenso, pero no, después también tuve la noticia de que la cosa venía por el lado de la banda. Dani, querido, toda nuestra admiración por todos ustedes, nuestro agradecimiento otra vez porque nos ha llenado de felicidad poder entrevistarlos, nuestro compromiso permanente de acompañarlos, allí estaremos con emoción a flor de piel. Y ya que es tan duro llegar el 2 de abril, espero que entre hoy y mañana ustedes también tengan un lugar de disfrute por el abrazo apretado, sincero y emocionado de la gente. Sí, todos los años lo tenemos, lo sentimos, veo que son fechas que nos... Sí, ahí está, ahí está el momento, fechas en las que se movilizan cuestiones muy profundas. Vale, vale. Movilizan un montón de cosas y... Dejando de lado, aparte, las cuestiones personales uno puede tener y a veces por ahí eso... También juega. Claro. Vos venís de la cirugía... Sí, pero feliz, pero bueno, porque mi hija está bárbaro. De la cirugía, una cirugía grande de tu hija y entonces, claro, eso también juega. Claro, gracias, muy amable. Es como que estás blandito. Pero sí, en cierto modo sí, pero es gratificante y es bueno, no es algo que nos hace mal, todo lo contrario. Y sabemos incluso el acompañamiento de la gente y lo que después nos demuestra una vez, tanto durante el acto como después. Así que son cosas que nos pones bien. La mayoría yo creo que disfrutó, ganó en los veteranos, incluso me llamó la atención, caso te puedo pronombrar alguno y no quiero dejar nada... Pero Juan Carlos pone una persona aparente que me dice, Dani, pero yo qué voy a hablar, y se me cuesta un montón. Le digo, pero vas a ver, te vas a sentir bárbaro. Es una charla de café, te va a hablar de cualquier tema en particular tuyo. Y la verdad que yo creo, lo estuve viendo el programa y me llamó la atención porque se manifestó de una manera que estuvo otra vez. Y después justo me dijo también, dice, yo nunca hablo, que no sé yo, y no quiero hablar, pero bueno, se sintió, como dice, estuvo bueno. Y sin embargo lo habló y se sintió bárbaro porque yo le pregunté, me dijo, no, no me di cuenta. Y esa era la idea, o sea, contar un poco la historia de lo que vivió él, compartir también esta experiencia, en cierto modo agradecimiento por el trabajo que hicieron ustedes, y la idea es que todos participemos y estemos presentes. Yo me quedo con la idea que nos tiró Carlitos, que dijo, ustedes están malvinizando, me encantó eso. Totalmente de acuerdo. Me encantó. Que esa es la idea, no desmalvinizar, sino malvinizar, y creo que por medio de estas cosas se hace. Y el único problema que tuvimos es que hoy no lo poníamos para Arturo. Y no es un dato menor. No es un dato menor. Yo creo que... Teníamos que dar un programa. Sí, 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 bueno. Pueden hablar de estrategia, un montón de cosas, porque la tiene muy clara el sentido, pero bueno. Cada uno en lo suyo, viste. Dani, querido, hoy nueve y media de la noche, allí en el predio, y mañana cinco de la tarde, también en el predio. Honor, gratitud, amor, admiración, reconocimiento por nuestros héroes, por nuestros veteranos de guerra, por nuestros ciudadanos ilustres de Navarro. Gracias. Gracias a ustedes. Y los esperamos a todos, por supuesto, tanto hoy como mañana. Estaremos, estaremos. Gracias, Dani. Que esté todo bien. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio, 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR la radio. NBR. NBR la radio. NBR farán,發 por tugangen. NBR, la radio. Ve la radio get sz